Museo Arqueológico de Sogamoso Uno de los sitios de valor científico, turístico y cultural es el Museo Arqueológico Soamox, fundado en 1942 por el antropólogo Eliezer Silva Celis. Este museo conserva las piezas arqueológicas más importantes de la cultura muisca, así como el registro del antiguo cementerio Chipcha, cuyas tumbas presentaron las más importantes demostraciones de la industria desarrollada por nuestros antepasados en materia del arte en hueso animal, en carbón mineral, en hilos en fibras, cesterías, armas, utensilios, elementos de guerra, instrumentos sagrados y musicales aspectos del culto fálico y medicina muisca. Además de lo anterior, en este sitio se realizó la construcción o reconstrucción del Templo del Sol, para recuperar el que fuera incendiado por los españoles en el momento de la conquista. Como se sabe, el Sol fue la máxima deidad de nuestros aborígenes, de ahí que este templo tenga tanta importancia para el estudio de la cultura colombiana. Museo Arqueológico de Sogamoso ¡Gracias!